El ejército griego fue considerado como el más poderoso de toda la historia. Después de conquistar medio mundo, los antiguos griegos lograron derrotar a todos sus enemigos, contener la gran invasión persa y difundir la cultura helénica por todo el Mediterráneo. La falange macedónica para ese momento era una formación de infantería perfecta, un muro impenetrable que aplastaba filas enemigas enteras con sus picas. La primera vez que se hizo referencia a la falange griega clásica fue en la Batalla de Gisias, 668 a.C. El uso de tácticas soplitas completamente desconocidas para aquel momento permitió a los antiguos griegos derrotar a los espartanos. En el siglo Vía, C, tal formación de infantería comenzó a usarse en Roma. La falange era una disposición de batalla que se ordenaba en distintas líneas de profundidad, donde las primeras cinco filas de la formación llevaban picas largas que apuntaban hacia el frente y que sobresalían del muro de escudos. Las otras filas sostenían sus lanzas en posición vertical o en cierto ángulo para desviar los proyectiles que pudieran caer sobre ellos. Solo las dos primeras filas peleaban, mientras que las otras reemplazaban a los caídos en combate. Una de las ventajas de la falange era que no necesitaba de soldados muy buenos. Los luchadores que se encontraban en la formación hombro a hombro simplemente tenían que hacer lo mismo que el vecino. Si un guerrero avanzaba o retrocedía demasiado, se formaba un agujero en el muro de escudos. La base de la falange clásica eran los soplitas, que se armaban con una pica de tres metros, una espada corta y un escudo redondo. Los guerreros sostenían la pesada pica con ambas manos y sujetaban el escudo con una pequeña correa en el antebrazo. Las peores desventajas de la falange eran su poca maniobrabilidad y lo débiles que podían llegar a ser sus flancos, así como su inutilidad en terrenos difíciles, aunque con el apoyo de un buen líder, las falanges salían victoriosas incluso al luchar en ríos. Esta formación fue especialmente efectiva en términos de defensa. Esta disposición de batalla se rompía rápidamente debido principalmente a que no podía ser usada en malos terrenos. Durante la Segunda Guerra Latina, 340-338 a.C., los romanos empezaron a utilizar la táctica manipular. Tres líneas, una tras otra, en la que los guerreros se dividían en manípulos. Cada línea tenía un espacio entre sus partes que era igual al tamaño que tenían los manípulos. Dichos espacios eran cubiertos por la línea que les seguía, creando de esta manera una formación en ajedrez. Los manípulos eran flexibles y podían moverse sin alejarse unos a otros, superando obstáculos sin romper su formación. En cada manípulo había dos centurias de 60 personas, encabezadas todas por centuriones. En un ataque frontal, la falange era fuerte y poderosa. Cada soldado romano tenía más espacio para actuar. Al tener un escudo grande y una espada, todos los guerreros podían participar en la batalla con confianza, defenderse solos o en grupo, bloqueando los escudos e incluso salir a los espacios que había entre los manípulos. La primera fila de manípulos estaba conformada por guerreros jóvenes asteros, armados con dos lanzas, espadas cortas y grandes escudos ovalados. En la segunda fila se posicionaban los guerreros más adultos y experimentados, príncipes que iban armados de la misma forma que los asteros. En la tercera fila se ubicaban los veteranos triarios, armados con un pilum largo y una espada. En el caso de que los asteros no pudieran derrotar al enemigo con un ataque activo, se retiraban, dejaban entrar los príncipes en la batalla y se posicionaban detrás de ellos. Lo mismo pasaba con los príncipes, que en caso de fallar con su ataque, se retiraban y se posicionaban detrás de los triarios. La legión romana y las falanges griegas jugaron un rol muy importante en el éxito de sus estados, pero, ¿fue una formación mejor que la otra? Estas dos formaciones fueron utilizadas en varias batallas, dando resultados diferentes en cada una de ellas. Las primeras dos batallas fueron libradas en la Guerra Pírrica en Italia, 280 a.C., y terminaron con la victoria a favor de los griegos. En la batalla de Heraclea y Ásculo, una fuerte falange macedónica se enfrentó a un manípulo romano creado 40, 100 años atrás. Unos años más tarde, en la batalla de Benevento, los romanos fueron los que empezaron a salir victoriosos. Consiguieron atacar uno de los flancos de la falange hecha con elefantes, que empezaron a devolverse, provocando la retirada de las fuerzas de Pirro de Epiro. Tiempo después, los romanos lucharon contra Cartago, consiguiendo el estatus de superpotencia en el Mediterráneo. En el 201 a.C., después de la Segunda Guerra Púnica, las tropas romanas invadieron Macedonia, en el norte de Grecia para combatir contra Filipo V. Filipo V era aliado de Cartago e irrumpió la calma en las ciudades helénicas aliadas de los romanos. El ejército romano y la falange de Filipo se encontraron en cinoscéfalas y estaban separados entre sí por una gran colina. Filipo, con la mitad derecha de su falange, decidió salir primero para capturar la colina y atacar en la bajada. Los guerreros romanos del lado izquierdo repelieron el ataque de las fuerzas de Filipo, mientras que los del lado derecho subieron la colina para atacar al resto de los enemigos en la bajada. Durante el ascenso, uno de los oficiales romanos vio que el flanco derecho de la falange macedónica estaba mal protegido, por lo que decidió atacar con los soldados, rompiendo la formación enemiga muy rápidamente. El resto de los soldados romanos que estaban en el lado derecho subieron por la colina y se encontraron con el resto del ejército de Filipo. Gracias a la movilidad y flexibilidad de los manípulos, lograron rodear y destruir todas las unidades y formaciones militares griegas, hasta que el resto de los guerreros de Filipo huyeron. Otra gran batalla entre manípulos y falange estuvo lugar en Pidna, 168 a.C., durante la Tercera Guerra Macedónica entre Roma y el rey Perseo. Allí, los manípulos demostraron su potencial. Los macedonios tenían una superioridad numérica sobre los romanos de 44.000 a 29.000 guerreros, pero la caballería en ambos casos era la misma. Tanto los romanos como los macedonios formaron sus filas, por otro lado, la caballería se dividió y posicionó en los flancos. La falange macedónica avanzó, pero los romanos, retrocediendo, lograron destruir esta formación, ya que avanzaba de manera desigual por la condición del terreno. El comandante romano notó casi de inmediato que la falange macedónica avanzaba de manera desigual y que tenía rupturas. Es por esto que ordenó a los legionarios con espadas cortas que formaran unidades pequeñas y se metieran por dichas brechas para dispersar la falange enemiga. Los romanos tenían una ventaja notable en el combate cuerpo a cuerpo. Fue cuestión de tiempo para que los macedonios rompieran su formación y empezaran a huir junto con la caballería. Estas batallas son un claro ejemplo de que la legión romana era mucho más flexible que la fuerte y poderosa falange macedónica. Sin embargo, el resultado de cada batalla dependía de la experiencia y habilidades militares tanto de los comandantes como de los guerreros. La falange macedónica se usó y en épocas posteriores, llegándose a implementar en Alemania y Egipto. Incluso con un equipo no muy bueno y un entrenamiento muy corto, la falange seguía siendo muy fuerte y poderosa, por lo que todos la tenían siempre en cuenta. En el caso de los griegos, el entrenamiento de los guerreros no era tan estricto, implementaban formaciones compactas y batallaban colectivamente, por otro lado, los romanos combatían en mayor medida de forma individual, por lo que los soldados necesitaban más espacio para actuar. Las filas traseras en la falange daban resistencia y fuerza en las embestidas. Los guerreros que se posicionaban en la parte de atrás sostenían y empujaban a los que iban adelante. Los romanos no podían hacer lo mismo, ya que generalmente llevaban escudos con un voz. La flexibilidad de los manípulos romanos les permitió luchar en grupos de diferentes tamaños. Podía ser una legión completa o varios grupos de guerreros que siempre estaban listos para cualquier cosa en el campo de batalla, sin embargo, los comandantes tenían que saber mucho más de táctica y estrategia, ya que había mucho más espacio para ejecutar diferentes maniobras. Nos podemos dar cuenta de que la falange macedónica era muy efectiva en terrenos amplios y planos. Las formaciones de las legiones funcionaban en todos los campos de batalla. Las lanzas de los soldados griegos eran muy largas y no les permitían combatir cuerpo a cuerpo, por lo tanto, si el enemigo atravesaba la falange, los soldados quedaban paralizados. En la formación romana, cuando el enemigo acababa con una legión, inmediatamente otra ocupaba su lugar. En el combate cuerpo a cuerpo, la legión era mucho mejor que la falange, ya que los romanos eran hábiles tanto con las espadas cortas como con las lanzas.